La ciudad del Puyo, principal núcleo urbano de la Amazonía ecuatoriana, ubicada en la provincia de Pastaza, es donde se localiza el Zorro Refugio Tarqui. La ciudad del Puyo, principal núcleo urbano de la Amazonía ecuatoriana, ubicada en la provincia de Pastaza, es donde se localiza el Zorro Refugio Tarqui. La ciudad del Puyo, principal núcleo urbano de la Amazonía ecuatoriana, ubicada en la provincia de Pastaza, es donde se localiza el Zorro Refugio Tarqui, estudiantes de nivelación y licenciatura paralelo B de la Universidad Estatal Amazónica. La misión es generar ciencia y tecnología, formar profesionales e investigadores para satisfacer las necesidades del territorio, bajo los principios de desarrollo sostenible integral y equilibrado del ser humano, de la región amazónica y el Ecuador, conservando sus conocimientos ancestrales y fomentando su cultura. Síganme. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!